Un minuto, descontó el árbitro Tojí, hay tiro libre, lanza la pelota ahora, el marcador Perujo levantó un centro, cabezazo de Da Silva, pierde la pelota, marca a Jonathan Rodríguez, le quitaron, resta la pelota, finalmente Franco Martínez había fao, el árbitro pitó tiro libre que tomó Nacional, balón que va para Castro, Castro coloca la pelota para Carvalho, Carvalho le dio para Cándido, Cándido levantó un centro que rebota, saca bien la pelota, Perujo tomó Cándido, se escapa Cándido, se la pide Castro, se la pide Cignotti, va para Castro, está, viene Cignotti, está, gol, 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 gol de Nacional, Cignotti, fue la pelota para Castro, me quedaron dudas sobre la posición de Cignotti, va a ir la pelota de Castro para Cignotti, este estaba por adentro, picó bien el jugador del equipo tricolor, pero no sé si estaba adelantado o no, y anota el tanto Cignotti para el equipo tricolor, 45 minutos, cuando estamos sobre el final del primer tiempo, decreta el tanto Cignotti para el equipo tricolor Nacional, 1, Cerrito 0, Cignotti en los 45 minutos. Por un lado la combinación ofensiva fue muy buena, por un lado, por otro lado la definición fue excelente, primera vez que lograron filtrarse entre los defensas, ¿qué quiere que le diga? Me quedan enormes dudas sobre la posición de Cignotti cuando recibe, pero Nacional se pone en ventaja con una muy buena definición. Sosa va a entrar en el equipo de Cerrito, Sosa y el Jorotermin, devuelve la pelota, Cerrito, balón al medio, la para con el pecho Luis Rodríguez, ataca con la pelota Luis Rodríguez, tiró bajo para Villoldo, Villoldo le entregó la pelota a Franco Martínez, Franco Martínez colocó bajo, pide la pelota Jiménez, Marca Lozano, va al ataque el contragolpe Lozano, pide Ramírez, la pide Fagundes, está solo Ramírez, Fagundes para Ramírez, está, bien, está, está, ¡gol! ¡Gol direccional! ¡Gol direccional Ramírez! La jugada por la derecha de Fagundes, entraba solo, Juan Ignacio Ramírez y quiebra la racha para poder convertir gol. El centro delantero Tricolor cuando transcurre los 42 minutos de juego del segundo tiempo, Juan Ignacio Ramírez recibió del jugador Fagundes y decreta con un remate bajo rasante, junto al poste izquierdo el segundo de Nacional que va a ganar el partido. Nacional 2, Cerrito 0 el segundo, Juan Ignacio Ramírez. Llegó la hora del colo Ramírez, que quedó de frente al arco, no tenía forma de errarlo, esperó que el arquero se jugara a un lado y definió al otro, se tomó el tiempo, volvió el colo Ramírez, goles en Nacional, los estaban esperando, liquidó el partido. La pelota recorre... Nacional por dos goles contra cero, está liquidándose este partido cuando trajo uno en 43 minutos. Avanzó con la pelota el equipo Cerrito. La va llevando por la derecha el jugador Soto, Soto entregó, para colocar la pelota el marcador Perujo. Perujo envió para Vega, pierde marcado por Coelho. Ha devuelto Coelho, gira un lado y al otro, juega bien la defensa Nacional. Tiene dos agueros que han rendido, tres agueros, porque ha rendido bien. El Coelho ha rendido bien Marichal y ha rendido bien también la borda. Devolvió la pelota Nacional, pasa el que vino para Ramírez. Ramírez que decretó el segundo, quiere más. Toca la pelota por abajo, atrás para Carvallo. Carvallo por la derecha, asomó tocando la pelota para Lozano. Lozano para Carvallo, pide la pelota Ramírez. La pide por adentro, otra vez Carvallo, va para Carvallo. Carvallo insiste tocando, entregó la pelota el Puma Rodríguez. Colocó para Cándido, entró, va a tirar, tiro bajo. ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Taquito! ¡Gol de Taquito! ¡Ramírez! ¡Ramírez se acaba de decretar de Taquito! Jugada por la izquierda por parte de Cándido. Remate rasante y cerrado el primer palo. Entra Ramírez, cruza la pierna derecha por la izquierda. Y la izquierda toca destaco el balón al arco. Junto al poste derecho, querían sopa, dos platos. Anota el tercero Nacional y segundo su cosecha Ramírez. 44 minutos, Juan Ignacio Ramírez Nacional 3. Cerrito 0. Creo que le caen lágrimas en los ojos, de tanto que le costaba hacer un gol. Creo que le salen lágrimas de los ojos, de tanto que había sufrido esperando el gol. Rompió una, rompió dos y puso el 3 a 0. ¡Oh! ¡Qué es, manés! ¡Qué es, manés! ¡Infícil!